El Cantón Pedro Vicente Maldonado El Cantón Pedro Vicente Maldonado fue fundado el 29 de junio de 1992 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Cuenta con una superficie de 657 kilómetros cuadrados y está a una altura de 700 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura varía entre 23 y 25 grados centígrados, temperatura que caracteriza a un clima tropical húmedo, lo que hace de esta tierra un lugar rico en flora y fauna. Pedro Vicente Maldonado, por su riqueza territorial, se ha convertido eminentemente en una zona turística y de gran desarrollo. Para esto ha influenciado su cercanía a Quito, pues está a menos de dos horas, lo que ha ayudado a destacar al Cantón como una zona de alternativa recreación y de contacto con la naturaleza. La hostería Ayalir se encuentra ubicada en el kilómetro 114 de la vía Quito-La Independencia, sobre una altura aproximadamente de 550 metros sobre el nivel del mar, a unos 500 metros de la yeta entrada a Pedro Vicente Maldonado. Para su comodidad y esparcimiento, dispone de amplias suites familiares, cada uno con baño privado, agua caliente, televisión, ventilación y teléfono. Cuenta con servicio de restaurante, bar y cafetería. Las modernas instalaciones de baño turco, sauna e hidromasaje, y las piscinas para niños y adultos con iluminación nocturna, harán placentera su estadía en Pedro Vicente Maldonado. Además, puede disfrutar de un paseo en el hermoso jardín engalanado con flores tropicales. Para poder tener una relación con la naturaleza viva, en Pedro Vicente Maldonado se encuentra el rancho Suamox, ubicado en el kilómetro 130 vía a Puerto Quito, que cuenta con cabañas en madera, de tres habitaciones, dos baños con agua caliente, cocina totalmente equipada y cuarto de servicio. Una de las principales características del rancho Suamox es su parador turístico, donde usted puede gozar de la calidez y amabilidad de la gente del noroccidente de Pichincha. Una vez dentro del rancho Suamox, usted puede gozar de caminatas ecológicas, dentro de sus senderos llenos de flores y productos de la zona tropical de Pedro Vicente Maldonado. Las cabañas ecológicas El Borojó, que llevan este nombre en honor a una fruta exótica propia del cantón Pedro Vicente Maldonado. El Borojó está ubicado en el kilómetro 123 vía Esmeraldas, donde usted podrá disfrutar de aire puro y fresco, así como de la tranquilidad del bosque y sus paisajes únicos. Este paisaje selvático está bañado por el río Caoní, donde podrá disfrutar de sus aguas, además de mirar la variedad de pececillos que ahí juguetean. El Borojó estará en toda su magnitud aproximadamente en dos años. Lo ambicioso de este proyecto lo convertirá en un balbarte de Pedro Vicente Maldonado. Porque siempre hay tanto que ver, oír y sentir. Cuando esté en Pedro Vicente Maldonado, usted no podrá dejar de visitar el Club Hacienda Ostería El Paraíso, que a sólo 116 kilómetros de la ciudad de Quito, le ofrece el confort, descanso y recreación que usted necesita. El Paraíso cuenta con hotel, cabañas ecológicas, restaurante con lo mejor de la comida nacional y platos típicos de la zona, piscina, cascadas, playa de río y excursiones. Un rincón como en casa, así es la posada El Horizonte, donde usted cuenta con servicio de restaurante, cell service, habitaciones confortables, canchas deportivas, excursiones ecológicas, todo para disfrutar de una aventura en la naturaleza. En Pedro Vicente Maldonado, donde la tecnología mecánica hace de la producción de chera una fortaleza en el noroccidente de Pichincha. Para mantenerse en forma, bajo una correcta línea de ejercicios, guiados por nuestros instructores profesionales, usted debe visitar Big Gene, con el más completo equipo de ejercicios, sala de aeróbicos y pesas. Estamos ubicados en Avenida 29 de Junio, en Pedro Vicente Maldonado. Lo mejor de la pasta italiana, solo lo encuentra en Mia Cugina Lola, restaurante italiano, ubicado en el kilómetro 130, vía Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito. Pedro Vicente Maldonado se ha destacado por ser una zona de producción del palmito, gracias al clima característico del cantón apto para la producción de la palma, producto que por sus características nutricionales y exquisito sabor, es una importante fuente de ingresos económicos en el sector. Otra fuente agrícola de producción e ingresos en Pedro Vicente Maldonado es la pimienta, condimento natural de exquisito sabor, perfecto en platos especiales. La pimienta se ha convertido en un producto de exportación que se sigue industrializando a beneficio del canto. El gobierno de la provincia de Pichincha dispone de una unidad de producción, Hacienda San Marcos, ubicada en el recinto Celica, vía al Cisne, en la cual se desarrollan varias actividades. Gracias al apoyo del señor prefecto, economista Ramiro González, se ha impulsado la implementación de la Granja Integral Demostrativa, la cual tiene como objetivo fundamental proporcionar alternativas de producción, que pueden ser replicadas por los pequeños productores de la zona, a fin de mejorar sus condiciones socioeconómicas. La referida Granja Integral está conformada por los siguientes componentes. Tilapia Disponemos de tres piscinas, actualmente ocupadas con 3.000 tilapias, de los tipos roja y negra, de aproximadamente 2.5 metros, instaladas para utilizar por gravedad de una fuente de agua, que se encontraba subutilizada. Lombricultura, destinada al aprovechamiento de la materia orgánica que se dispone en las unidades de producción del sector rural, y destinarla a la producción de humus, abono orgánico, así como proteína para la alimentación animal. Biodigestor se trata de una unidad alternativa energética, proveniente de la descomposición del estiércol, del cerdo y bovinos, para la producción del gas metano, el cual puede ser utilizado como combustible para cocinas y calefones biológicos. Porcinos, una chanchera para engorde, con una capacidad de 18 cerdos, para la crianza y engorde en confinamiento. Pollos, un galpón con la capacidad para 180 pollos en engorde, con un ciclo de producción comprendido entre 42 y 45 días. Cuyas, disponemos actualmente de 21 hembras y 2 machos, así como la infraestructura para albergar el proceso reproductivo de los animales. Estos animales serían destinados a pie de cría, para satisfacer la demanda de los productores de la zona. Conejos, disponemos de 6 hembras y 2 machos, que igualmente servirán para producir pie de cría para los productores de la zona. Cabe señalar que la infraestructura en su mayoría está implementada utilizando productos de la zona, como es la caña guadúa, lo que asimismo brinda la alternativa de abaratar costos de producción. En Pedro Vicente Maldonado, urbanización, Riberas del Caoní, un lugar para vivir con tranquilidad, comodidad y seguridad. Lotes de 400 metros cuadrados, con todos los servicios básicos, luz, agua y alcantarillado. Pedro Vicente Maldonado, también se ha caracterizado por su selecta producción ganadera. Aproximadamente el cantón, cuenta con unas 30 mil cabezas de ganado, de las cuales 7 mil son vacas en producción, con un promedio de 30 mil litros de leches diarios, los cuales son distribuidas principalmente entre las compañías Nestlé y Pisan Leche. En el recinto ferial, semanalmente se comercializan 250 reces, de las cuales 50 salen al camal, 180 son destinadas para el desarrollo de toretes y 50 vacas y vacunas son temporalmente reproductoras para cría. En cuanto al ganado porcino, la mayoría de comerciantes lo hacen directamente entre el productor y los camales. Semanalmente, en la feria se comercializan 40 cerdos. En Pedro Vicente Maldonado, se tiene un promedio de 20 criaderos de ganado porcino. Ganado caballar. Los caballos y mulares se comercializan en un promedio de 10 cabezas por feria. Por esta razón, la Feria Agropecuaria, Artesanal y Comercial, en su quinta edición, expondrá las mejores razas de ganado vacuno, porcino y caballar. Además, se presentarán las riquezas agrícolas del sector y la habilidad de sus artesanos con sus selectas producciones con estilo y colorido. La quinta Feria Agropecuaria, Artesanal y Comercial 2004, en Pedro Vicente Maldonado, del 25 al 26 de junio, llega gracias al trabajo de la Comisión de Feria y el Centro Agrícola Cantonal. Con el doctor Nelson Largo, alcalde. Señor César Jiménez, presidente de la Comisión de Feria. Ingeniero Manuel Chávez, miembro de la Comisión de Feria. Señor Benito Ambuludí, vocal de la Comisión. Señor Milton Ojeda, vocal. Doctor Jorge Rubio, presidente del Centro Agrícola, Pedro Vicente Maldonado. Señor Eloy Iliascas, vocal de la Comisión. La Comisión Técnica está a cargo del doctor Robert Arrobo, ingeniero Arsenio Oñate, ingeniero Gonzalo Alemán, doctor Mario Granda y a todos quienes participaron de esta feria. Pedro Vicente Maldonado, fortaleza del noroccidente de Pichincha. Pedro Vicente Maldonado, artesanal, agropecuaria y ganadera de Pedro Vicente Maldonado, que se realiza con ocasión de la celebración de un año más de su cantonización. Vamos a tratar de estar presentes en algunos de los eventos. Por ahora está por iniciar la cabalgata, por algo estamos sobre percal. Y bueno, luego continuaremos con la feria y algunos de los otros atractivos que están previstos para este evento. Primero, buenos días. Su presencia acá, entiendo, pues, pertenece o forma parte de la parte oficial de estos programas. Así es, hemos recibido una invitación para participar en esta quinta feria. Usted sabe que el gobierno de la provincia tiene un proyecto de apoyo a la producción y tenemos una alianza estratégica con todos los centros agrícolas y la asociación de ganaderos de los cantones de la provincia. Y obviamente eso nos permite estar más cerca del aparato productivo de la provincia. El sector rural, el sector agropecuario, es un sector muy golpeado y que si los sectores gubernamentales no apoyamos eso, definitivamente va para el fracaso. Es por eso que nosotros tenemos una alianza, como le digo, con esta gente y hemos logrado hacer, por ejemplo, la feria de Santo Domingo de los Colorados con desafortunadamente desaparecido Rodrigo Valdivieso, que logramos hacer un centro de exposiciones fabuloso, donde martes a martes se comercializan más de 4 mil cabezas de ganado y lo mismo la próxima semana serán las fiestas en Santo Domingo, también hay que ir a la cabalgata de allá, que es una costumbre que se está generalizando en todas las fiestas de los pueblos del noroccidente. Entonces hay cabalgatas en Puerto Quito, en Pedro Vicente, en los bancos. Así que ahora estamos aquí en Pedro Vicente, donde también hay una feria los sábados con una muy buena participación del sector ganadero y ahora estamos viendo unos caballos preciosos, realmente unos caballos muy, muy finos. Así que vamos a disfrutar de esta feria aquí en Pedro Vicente. Un saludo cordial para todos los amigos que ven este programa TV Hogar, invitarles a que vean esta programación tan bonita del noroccidente de Pichincha, una programación distinta que ojalá todas las personas de la ciudad vengan para que nos gusten con nosotros este sábado festejando Vicente Maldonado. ¡Qué pollo! ¡Qué pollo! ¡Innovidad de que hemos presentado! ¡Qué belleza! ¡Qué nobleza! ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso! Estamos con don César Jiménez y también con Manuel Chávez, que son dirigentes, organizadores de esta feria. Cuéntenos un poco qué se propusieron con esta feria, entiendo que es la quinta y si acaso con el desarrollo que vamos viendo lo están logrando. Sí, un agradecimiento muy formal a Canal 27, a Soma Visión. Respondiendo a su pregunta, en realidad el objetivo de toda feria es exponer, conocer de los avances de la producción, de la tecnología, cómo se puede mejorar y hacer una auto-evaluación de cómo estamos produciendo para el país en nuestras unidades propias. Perfecto. La acogida del público, la presencia de gente, de gente de la zona y gente también de fuera, ¿responde a sus expectativas? Muchas gracias. Yo creo que ha rebasado nuestras expectativas. Quiero agradecerles a ustedes, a Soma Visión, que es uno de los logros que nosotros hemos tenido, que si ustedes están aquí estamos abiertos al país. Y la acogida de la gente creo que ha sido magnífica. El año anterior no tuvimos la feria, pero ahora, gracias al esfuerzo de nuestro presidente y las personas que hemos estado trabajando conjuntamente con él, ha sido una realización espectacular y esperamos que los próximos años, con este ahínco, con este esfuerzo, nuestro país, el Ecuador, sea más grande por intermedio del noroccidente. Nosotros, a través de este reportaje, vamos a mostrar un poco al país lo que se hace, lo que la zona puede ofrecer. Sin embargo, si ustedes pueden hacer de pronto una invitación al resto del país para que venga, para que conozca, para que se integre de alguna forma al desarrollo y a la labor que desarrollan ustedes. Sí, cómo no. Esperamos que nos visiten. Es una zona muy productiva, de mucho futuro, de muchas expectativas. Estamos a 120 kilómetros de la capital. Contamos con una excelente carretera y tenemos un excelente microclima. Es muy positivo para el turismo, la producción pecuaria, agrícola y su gente es muy amable, muy acogedora. Sí, muchas gracias. Yo quisiera también decirles que hay una infraestructura hotelera. Que no se olviden de Pedro Vicente Maldonado y el noroccidente. Estamos a escasa hora y media de Quito viniendo por una excelente buena carretera. Espero que nos visiten porque la visita de ustedes nos engrandece. Y al gobierno nacional, que no se olvide del agro, que somos la principal fuente de alimentación para nuestro país. Lastimosamente, para nosotros como agricultores no tenemos un gobierno. Como lo dijo el señor prefecto, hubiéramos querido que el ministro de Agricultura esté aquí para que palpe la situación y el esfuerzo que hacemos todos los ganaderos de este sector. Y no solo la ganadería, porque también somos un centro turístico y artesanal. Y queremos que nuestro país siga adelante para que no emigre nuestra gente. Y nos quedemos aquí, en el noroccidente. Y en el Ecuador.